Este, empezamos aquí, 3, 2, 1, hola que tal, muy buenas tardes, yo soy Carlos Rodríguez, el caballero tragón de la constelación de la hamburguesa, estamos aquí desde Electrostatic con mi compañero, hola Carlos, que tal a todos, buenas tardes, Daniel Torres, hola como están, muy bien, muy bien señor, pues aquí estamos tratando de hacer un poquito de sesión informativa al respecto, nosotros pues, y le considero pues digamos parte esencial e importante de este canal a usted, pero este, pues nosotros como parte del canal, pues ahorita estábamos platicando al respecto de, de que pues a mi compañero Dani, de aquí del canal, este, parece ser, le llegó el mensaje para la ayuda que está dando el gobierno en esta pandemia, este, y pues quería platicar un poquito con él al respecto de, que fueron los pasos que siguió y como fue que, que lo contactaron y etcétera, etcétera, entonces pues vamos a, a platicar un poquito al respecto, entonces los dejo aquí con mi compañero Dani Torres, para que nos cuente al respecto de, su, claro que sí Carlos, es una, se escuchó una patrulla, así que estaba de patrulla, ya llegaron por ustedes, ok, sí claro que sí mi Carlos, igual a todos los amigos y amigas, les quiero compartir algo que me ocurrió el día de ayer, no sé si han escuchado, pues en las noticias, incluso personas conocidas, o incluso a ustedes mismos que han hecho el, el, el registro aquí en Jalisco, eh, están dando apoyos por parte del gobierno, así que por la contingencia que estamos viviendo, para los que nos está afectando, pues en los, nuestros ingresos, trabajos, o negocios, entonces están dando apoyos, en la cual fácilmente uno se puede registrar en línea, ya les compartiremos más adelante el link, eh, pues ha habido muchas, eh, últimamente cuestiones, eh, de queja, ¿no?, porque no les ha llegado a todo su, su apoyo, pero es muchísimo apoyo a gente que, que estamos solicitándole por eso, entonces, pues no se da abasto, ¿verdad?, no hay dinero que alcance, pero afortunadamente este en mi caso, les comparto mi experiencia, eh, yo hice esta solicitud como hace tres semanas, más o menos, y el día de viernes pasado, me llegó un mensaje en el cual ya me invitaba a, a que me presentara el día de ayer, sábado, 2 de mayo, a, a una cita, en la cual me iban a entrevistar, eh, llevando también los documentos que había ingresado a la página, entonces ayer me presenté, en la Cámara de Comercio de Guadalajara, en la cual, eh, pues fue muy ágil, la verdad, muy, muy rápido, pero ahora sí que siempre atendiendo a las, a las medidas que están ahorita vigentes, de, de la sana distancia, de, eh, todos los cubrebocas, pues, también fue rápido, salvo el camino que estaba haciendo, fue, fue muy ágil, entonces, eh, bueno, no sé, como 10, 15 minutos los que estuve allí, pasé con la persona que, eh, estaba haciendo, entre muchas personas que estaban haciendo el trámite, eh, pasé con una de ellas que me entrevistó, me pidió que es mi pasión domicinal, eh, me preguntó, pues, cosas de que, qué es en lo que me dedico, eh, por qué, eh, necesito yo de ese apoyo, entonces, eh, pues es como un sondeo de, digamos, de socioeconómico, más o menos, para ver si me daban o no lo que es el apoyo, entonces ya, al responder las preguntas, pues ya me, me confirmó y de hecho me entregó ya mi, que es mi, mi tarjeta de, eh, pues donde me van a depositar la cantidad que en este apoyo son 5 mil pesos que te, que te brinda el, el gobierno, la cual nada más se necesita, eh, que me envíen la referencia por, eh, un mensaje de texto, del cual yo ya podría, eh, ir al, al cajero para retirar ese dinero, así de sencillo, pero pues como todo, ¿no? Son pasos y ahora sí que, eh, que me tocó a mí, que me llamaran para, para lo del apoyo. Y en este sentido, pues esto es muy interesante, pero en este sentido, digamos, yo por ejemplo, había escuchado que, que pues esto es un apoyo por parte del gobierno, pero también es en plan como de, o sea, no es un préstamo como tal, sino que, a las personas a las que se les brinda, van a tener que hacer algún tipo de servicio público, o algo así, o me equivoco. Vamos a hacer lo correcto, Carlos, eh, de hecho, esto es tal cual, como un sueldo anticipado, porque, eh, lo que, digamos, si está la acción de, sobre todo a los que tienen negocio, eh, les van dando crédito, ahí sí tendrían que reponerlo uno en determinado tiempo. Sí. Pero en este caso, como es un apoyo por trabajo, o autoempleo, entonces, eh, lo que vamos a hacer es que cuando nos, cuando el gobierno nos, necesita de nuestra ayuda, ¿sí? Entonces, hay cuatro opciones, eh, en las cuales uno puede elegir, eh, desde entregar, respuestas o comida, eh, para las personas que la necesitan, o a lo mejor hacer acción de, de limpieza, en cuestión de barrer, o hacer algo en, en guía pública, trabajo social, eh, el tercero sería, eh, como sanitizar, o como hacer, igual, labores de limpieza por esta contingencia. La cuarta, si no me acuerdo, pero es algo también referente a trabajo social. Entonces, depende de la que elija uno, es el trabajo que uno va a realizar por el pago que nos están dando. Entonces, ya nada más es cuestión de que el gobierno, cuando lo necesite, pues estaríamos allí para, eh, caldar la deuda, por así decirlo. Ok, y en este sentido, por ejemplo, este, a las personas que estén, eh, como elegidas para hacer este trabajo, ¿van a tener, digamos, prestaciones, o, o ya van a estar como, digamos, con un empleo fijo por parte del gobierno, o esto nada más es eventualmente mientras dure la, 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 la pandemia. Sí, en este caso, pues nada más es eventual. Ahora sí que, ni siquiera trabajaríamos el, el mes que corresponde a ese sueldo. Por lo que sé, no me explicaron muy bien, pero por lo que yo entiendo son ciertas horas en la semana o ciertos días, entonces con eso ya pagaríamos, eh, o el sueldo que nos están dando, ya con nuestro trabajo ya quedaría saldado, más es eventual, o sea, no es que nos va a contestar la, 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 el gobierno nos van a dar prestaciones, nada más es el pago por el trabajo que nos, eh, o el sueldo que nos están dando. Ok, ok. Ah, pues esto es muy interesante. Igual hace tiempo platicaba con mi amigo Quetzal Cosío, este, que también, este, nos ha estado dando como, como algunos tips al respecto de las contrataciones o, o más bien el apoyo que está dando el gobierno en este sentido. Y tanto él como su servidor, o sea, yo y aparte, este, pues otras más personas no hemos, este, como recibido, pues, el, pues ahora sí que la ayuda que hemos solicitado, de hecho, en el personal yo también me registré para esto y etcétera, etcétera, y nunca me llegó nada. Entonces sí hay, por cierta parte, algo de inconformidad al respecto, ¿no? De que, de que, de que, pues, no sabemos, pues a qué se deberá que, que no a todos los que lo solicitamos no lo estén dando. Claro, obviamente, sí comentan los mismos funcionarios que hay mucha gente y etcétera, etcétera, pero hasta donde yo sé, somos más los que nos registramos y que no nos ha llegado nada o que no nos dieron respuesta, a los que sí, pero, pues, lo bueno, pues, es que en este sentido, pues, ahorita que estamos platicando con usted, este, pues, nos estamos dando cuenta que, pues, va uno, pues, de los conocidos, este, entonces, pues, aparentemente, pues, poco a poco va llegando la ayuda y, pues, qué bueno, porque al final de cuentas, pues, te vale la pena por, por que podamos seguir viviendo, pues, bien. Claro, sí, y estoy de acuerdo con usted, amigo, que, este, al igual que muchas personas están inconformes, ¿no?, porque es muchísima la necesidad, ¿no?, así que nos piden que nos quedemos en casa por cuestión de salud, pero a la vez están afectándonos en los ingresos, ¿no?, entonces, pues, también los que vivimos al día, pues, sí se nos complica, ¿no?, a hacerlo y, y este, este tipo de apoyos, pues, la verdad, sí, pues, es algo sí que un jurita para la morracia, pero, eh, nomás le pido, le pido a la gente, los, las personas que nos están viendo, este, que, nomás tengan paciencia, o sea, yo sé que somos muchas personas los que estamos, eh, tratando de agarrar algún apoyo, pero tarde o temprano, pues, va a llegar, ¿no?, este, este apoyo no se va a acabar mañana ni las siguientes semanas, va a funcionar todo la contingencia, entonces, solamente es paciencia. Ser pacientes. Ser pacientes, ajá. Y, igual, buscar otras opciones, o sea, no solamente quedarnos con esta, eh, inscribirnos aquí en el apoyo, sino hay otras formas, ¿no?, de, no sé, las personas que tienen Afore, pueden solicitar su, su retiro por desempleo, las personas que tienen algún, este tipo de apoyo, a, no sé, con otras instancias de gobierno, eh, si hay otras maneras, pues, para, para buscar, por lo menos, algo para esta contingencia. Claro. Bueno, pues, de hecho, yo no estaba, no había escuchado esto de Afore, pero entonces, también es posible sacar, este, digamos, lo del préstamo del desempleo, que por medio de Afore. Así es, amigo, también, este, esa es otra opción, eh, va a ser un trámite que va a durar un cierto tiempo, pero, ahora sí que es también un beneficio por ser, eh, persona que está cotizando uno en el Seguro Social. Claro. Eh, y ante estas contingencias, eh, puede uno retirar lo que tiene ahorrado. Claro, es un porcentaje, son, es más o menos el 11.5 de lo que tiene uno ahorrado, o el, del último sueldo registrado, son 30 días de salario. Entonces, el que sea menor de esos dos, es el que a uno le, le dan. Uy. Entonces, es otra opción. Bueno, pues, está bien, digo, este, ahora sí que, pues, cualquier, cualquier apoyo es bueno, ¿no? Claro, sin duda. Y, 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 otra opción también que se está manejando ahorita, es lo de la, la devolución de los pagos de, de impuestos. Ah, sí, me lo comentaba usted hace poco, de hecho. No, pues, qué bueno, qué bueno que, que, pues, sí hay algunas opciones, porque, este, de, pues, por un decir, habíamos, porque me incluyo en ellos, pues, que decíamos, ay, pues, este, la Comisión Federal de la Ejercicidad debería de, 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 pues, portarse gente con nosotros, ¿no? Y, 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 pues, condonarnos lo que, lo que se tenga que pagar de luz, o los del agua, o los del teléfono, o algo así, ¿no? Pero, pues, es que, desgraciadamente, bien que mal, pues, esos son servicios que tenemos a la mano, entonces, obviamente, tenemos que comprender que, pues, se deben de pagar, porque, pues, es un servicio que uno tiene. Es como decir, ah, pues, no quiero pagar el agua, porque, porque, pues, no tengo dinero, ah, pues, te cortan el agua, ¿no? Exacto, que, bueno, que, que en sí no la cortan, ¿eh? Pues, ese es un, un derecho que, dependemos por más que le damos, no, no deben de cortar el agua, se van a ir acumulando los, los intereses o gastos, pero no se lo pueden. Es un servicio básico y vital. Pero, sí, estaba escuchando que posiblemente haya manera de que, no que la condonen, pero sí que den, como, el pago, los, los recibos del, del agua. De la comisión, sí, ellos creo que dijeron que, ahí sí no, ellos no van a poder hacer, eh, ni dar, diferido, pagos diferidos, y mucho menos, condenos. Pues, sí, pero, pues, digo, de alguna manera le tendremos que hacer, ¿no? Porque, ah, en ocasiones, por ejemplo, estamos también, por ejemplo, los que pagamos renta y que, pues, obviamente, pues, por mucho que queramos, este, así como que pedir el favor, ¿no?, de que, ay, pues, no me cobre renta este mes, pues, 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 cómo no, ¿verdad? Pues, ahí estamos. Y, pues, mi amor, tenemos que responsabilizarnos a que tenemos que pagar. Ahí, sí, sí, ahí hay como que un acuerdo, ¿no?, con el, con el carácter, de acera, no sé, a lo mejor, no condonar todo, no sé, una parte, o que, de hecho, antes de pagarlo el siguiente mes, no sé, ahí, sí, es como platicarlo con la persona, ¿eh? Sí, claro. A ver que, a ver si tiene buen corazón. Pues, sí, pero, bueno, pues, este, lo bueno, pues, es que en este sentido, pues, estamos dando esta buena noticia, que, pues, en este caso, a usted ya le llegó el, eh, la respuesta para el apoyo de, de, por parte del gobierno, y, pues, esas son buenas noticias, digo, este, a final de cuentas, pues, qué bueno que, que le está dando este apoyo, que, que, pues, les sirva mucho y lo aproveche, y, pues, ojalá que, eh, a todos, de alguna manera nos vaya, este, pues, bien, para, para poder pasar a través de este problema. Así es, amigo, y, pues, sí, igual, a todas las personas, pues, que hicieron este trámite, o algún otro trámite de gobierno, pues, nomás que no se desesperen, ¿no?, y, este, este, yo, nada más de paciencia, y, y seguirle buscando. Así es. Bueno, yo también estoy a sus órdenes, si quieren que les ayude en cuestiones de, eh, asesoría financiera, o, en el caso que comentaba de la revolución de pago de impuestos, también les puedo ayudar para que ese dinero que les corresponde, pues, lo tenga nuevamente con ustedes. Ah, perfecto, perfecto, muy bien, pues, si gusta, este, díganos, eh, la manera que le puede, o que guste pasarme, no sé, si, si crea conveniente pasarme su número como para ponerlo aquí debajo, este, o su contacto, o alguna manera de contactarle, y, tal vez, este, pues, aquí lo pongo, ahorita que edita el video, pues, en los, eh, con letritas y todo, pues, para que, para que, pues, puedan contactarle a los interesados, y, pues, ¿por qué no? Sí, claro, sí, me parece bien, este, ahí le pasaré el contacto, me puse el teléfono, y ahora sí que lo, el proceso para poderlo, eh, solicitar, y, pues, ya así que, igual, les puedo hacer un descuento, pues, mencionando que lo, lo vieron aquí en, en el canal de Electroplastic Arts, para que, este, también tengan un, eh, pues, puedan retirar más dinero, y ahora sí que, los gastos de asesoría sean menores. Muy bien, este, entonces, ¿puedo, puedo publicar aquí y su número de teléfono para las personas que estén interesadas? Claro que sí, con todo gusto. Ah, muy bien, pues, entonces, este, pues, aquí dice, como dice aquí arriba, es Daniel Torres, este, este, y aquí debajo, este, su número es el 33 34 96 24 31. Correcto. Este, pues, es para que se comuniquen directamente con él, este, obviamente, como está comentando él, y le agradecemos por la mención, este, va a haber un descuento especial si comentan que lo vieron en este canal y en este video muchísimas gracias señor Daniel y pues esperamos que esto llegue a muchas personas y que puedan obviamente contactarlo todas las personas que se interesen en lo de la devolución de los impuestos o asesorías contables en este caso con usted y pues ahora sí que de donde podamos tomar el apoyo que podamos recabar para poder solventar y pasar a través de esta pandemia que estamos atravesando todos así es Carlos y pues esta es la invitación cordial para que se acerquen pueden mandar un mensaje de whatsapp y con todo gusto los puedo atender y pues ahora sí que es un beneficio que tiene uno como trabajador pues es algo que ya no lo ganamos y ahora sí que solamente nos cuesta más que recuperar ese dinero que en estos momentos ya hace falta mucho y ahora sí que todo lo que sea apoyo, bienvenido sea muy bien, pues repetimos una vez más los datos del señor es Daniel Torres y puede asesorarlos y apoyarles en la información al respecto de la devolución de impuestos o contabilidad y su número de teléfono es el 33 34 96 24 31 como viene aquí entonces muchísimas gracias yo creo que en este sentido damos por terminada esta pequeña plática al respecto de la información del préstamo por parte del gobierno muchas gracias a mi amigo Dani Torres que estuvo a bien platicarnos un poquito al respecto agradecemos su presencia y seguimos en contacto por medio de Electrostatic Art mi nombre es Carlos el Caballero Tragón de la Constelación de la Hamburguesa muchas gracias gracias Carlos, gracias a todos un saludo y mucha fuerza hashtag quédense en casa todos en casa cuídense mucho con su salve y con Abraham Abraham muy bien órale pues pues entonces nos vemos a la próxima esto es Electrostatic Art hasta luego hasta luego Hala que a a a a a a y 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